Hey que tal gente de youtube aquí su compa Remix con un nuevo video y esta vez ya saben vamos a traerle el otro nuevo glitch que acabo de encontrar para todos aquellos que se quedaron con ganas de otro glitch, aquí le traigo otro nuevo y esta vez va a ser con un horno, lo primero que tenemos que tener es un horno diamante lo que queremos es duplicar y un pico, ponemos el horno, abrimos, va a ser lo mismo que con el dispensador, ponemos el diamante en combustible y empezamos a golpear con el pico como en el otro video, se los voy a dejar de esta manera en la descripción para que vean el anterior como se hace, por si tienen alguna duda y empezamos a golpear, antes que ese se rompa lo cambiamos a la mano nos metemos y presionamos X todo el tiempo hasta que se rompa como en el anterior como pueden ver salieron los dos, uno glitcheado y uno normal apretamos A y ya van a ver que salió de nuevo el glitch van a poder tirar todo lo que quieran y bueno esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, ya saben no olviden suscribirse, comentar y favoritar y bueno nos vemos en la próxima, espero que les guste, bye Música Música Gracias por ver el video.